Bueno, 11.38 estamos conversando con el alcalde Magdalena Francis Allison y claro, aquí en Twitter le están haciendo las preguntas que sí, pues siempre se las van a hacer hasta que usted muera. Está bien, y yo tengo la obligación de responder porque... ¿Por qué me hizo una transferencia de banco a banco y asuntos solucionados? Muy fácil, porque tan legal como transferir el dinero es traerlo en tu bolsillo. Pero no le da miedo que le roben 50 mil dólares. Yo no pararía con 50 mil. Bueno, primero no los tengo. Y segundo, no sé, pues si tengo un cheque, prefiero hacer cheque de gerencia, no sé. Ah, te explico algo, te explico algo. Primero, repito, yo demostré que ese dinero era mío. En Estados Unidos, ni más ni menos que en el país con la fiscalía, la policía más poderosa del mundo, demostré que el dinero era limpio, impecable. Con lo cual, digamos, más allá de eso, creo que a la ciudadanía le importaba básicamente saber, oye, si uno es un ladrón o si uno es honrado como funcionario público. Lo primero, está resuelto. Lo segundo, porque es normal que los latinos usemos dinero en efectivo, es muy normal. Pero que traigan 50 mil dólares no es normal. Pero, te explico algo, que la gente quizás no tomó en cuenta en ese momento. Los seis ministros tienen seguridad por seis meses. Ah, ok, entonces usted vendrá con seguridad. Yo llegaba al Perú y tenía un carro con policía esperándome en el aeropuerto. O sea, que a mí me asalten era muy difícil porque los seis ministros tenían seguridad por seis meses. Claro. Y estaba aún en el periodo de los seis meses que me permitía saber que el aeropuerto Jorge Chávez a mi casa llegaba tranquilamente. No le iba a pasar nada. Que al día siguiente en el banco de Perú, o si deseaba, ¿entiendes? Claro. Claro. Y adicionalmente a ellos... ¿Y cuánta fortuna tiene usted? No tengo fortuna. Es lo que he trabajado en mi vida. Algo que recibí por herencia también de mi familia. Pero tiene más de 50 mil. Sí, gracias a Dios, pero porque me los gané trabajando. O sea, pero también quiero decir algo. Y que tenía la mayoría de mi dinero... O se lo ganó con BTR. Y lo tenía... Porque BTR... No, pero que... Yo le tengo que hacer estas preguntas porque sinceramente, alcalde Allison, o sea, de pronto, claro, un joven político que está teniendo éxitos de madera, de pronto aparece como un cliente de BTR. No, como asesor externo. No, pero cobrándole. Además, Ponce Feijóa ha dicho sí, se le pagaba muchas veces, era un trato privado con Allison. O sea, usted era caserito de BTR. No, a revés. Yo fui a revés, a revés, claro. Quiera, BTR era su caserito. Quisiera acabar con el tema del dinero. Ya, pero no nos vamos a librar de BTR. No, no nos vamos a librar de BTR. Usted me torea. Yo ya sé cómo son los políticos. A mí en realidad... Estoy apuntando. Milagro. Si te voy apuntando... Claro, pero no, porque yo sé cómo me distraen. Pero te digo milagros. A mí me parece muy conveniente que me preguntes esas cosas. Y te lo agradezco, en realidad, porque me permite responder. Y aclarar. Una vez más aclarar. Ya quedó aclarado que usted creía que venía con seguridad, que tiene un millón a su fortuna. No, no. ¿Cuántas veces? Milagros. Quedó aclarar que el dinero que yo tenía, el más del 75% lo había hecho antes de ser alcalde. Como abogado. Antes de ser alcalde. Y lo que hice después siendo alcalde fue también dentro de mi trabajo como abogado. ¿No es cierto? Ajeno al tema municipal. Como es obvio. ¿Cómo cobran los abogados, no? Cobramos caros, sí. Sí, por eso no me gustan los abogados. Pero por algo estudiamos, yo estudié seis años de pregrado, dos de maestría y dos de doctorado. No, cobran mucho. Son diez años de estudio que tienen que... No, no, no. Me parece el colmo. ¿Por qué cobran tanto, ah? Pero también tenemos la obligación de ver casos gratuitos, que yo siempre lo hice para la gente que no tiene recursos. Algo más quiero aclarar. En el Perú constantemente vemos en las noticias que la gente es asaltada, sacando de banco su dinero de efectivo. Y vemos asaltos de los famosos marcas a gente que tiene 50 mil, 70 mil, 7 mil dólares. Por eso es que nadie entiende cómo traía su platita. Porque... Pero, pero Milagros... Ya, me ha quedado claro porque usted tenía sus... Pero también queda claro que el peruano siempre usa el dinero de efectivo y lo saca en efectivo del banco y lo traslada y que es totalmente normal en el Perú hacerlo. Bueno, usted va a morir con eso y con, 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 o sea... Bueno, demostré jurídicamente y demostré que Estados Unidos es en el Perú que ese dinero era legal. Esa palabrita, esa palabra me encanta, la palabra de los abogados, demostré jurídicamente. Bueno, con pruebas, con pruebas que es lo que vale, ¿no es cierto? Los abogados, ¿son tramposos o no? Yo creo que, a ver, yo creo que el Perú tiene un... Pero no me toré, solo que no me sí, no. Preguntas cerradas, preguntas cerradas. Nada del Perú tiene buenos abogados, malos abogados, no, ya. No, no, hagamos un ping-pong de preguntas cerradas. Es que lo que te quiero decir, Milagros... ¿Es posible que los abogados sean tramposos, sí o no? Pregunta del millón. A ver, mi respuesta es que... Es sí. Que en todo grupo humano, lo que dije hace un momento, dentro de los ingenieros, de los arquitectos, de los albañiles, de los médicos, hay gente muy honesta y gente corrupta. Quiero decirte algo más. Yo creo que el Perú es un país de gente honesta, no de un país de gente corrupta. Que hay un porcentaje de corruptos que es minoritario y que la gente habla, habla de esto y que cree que todo el mundo es así. El peruano no es corrupto. Te explico. ¿Usted alguna vez ha sido corrupto? Yo jamás he sido corrupto. Lo cuidado. Contundentemente. ¿Jamás? Jamás, jamás. Pero, digamos, a ver, ¿ha tenido malas acciones? Todos nos equivocamos, pero actos de corrupción jamás se cometió un error. Muy bien, a ver, si hiciéramos... yo no quiero ni colgarlo en la cabeza, ni pretendo pasear su cabeza en este set. Pero, en el top ten de sus errores, ¿quién ocupa el primer lugar? No, no. Ningún error en mi vida tiene vínculos con corrupción de ningún tipo. Ni que se asome de eso. Ninguno. 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 Ninguno con seguridad. ¿El primer gran error de su vida público? Un gran error, pero en su momento consideré que era una gran oportunidad dejar Magdalena para aceptar otro cargo pensando que se me iba a permitir trabajar con Magdalena. En fin, eso fue un error, con seguridad. Otro error. Hoy lo veo así, pero en el momento lo vi como una gran oportunidad. Otro error. Otro error. Me da culpa al car... ¿A cuál te refieres? Yo tengo uno en mi cabeza, a ver si sale. Dímelo. Dímelo, yo te diré si lo considero un error o no. Porque no llenaron un formulario que no sé que existe. No, ya, eso usted... Yo no te puedo decir que sea un error, porque no sabía que existía. ¿La vez que usted manejó Mariado? Es que yo no manejaba. Esa es la media mentira. Bueno, pero se peleó. A ver, a ver, a ver. Ya, pero a ver, pelearse con el policía sí fue un error. Pero te cuento una cosa. Ya, no manejaba Mariado. Yo invito... A ver, porque ese video está en YouTube y todo el mundo lo ha visto, y yo no sé dónde inventan que yo manejo cuando yo no manejaba. No sé dónde inventan que yo golpeo a los policías. Vean el video. Quien es agredido soy yo, y quien se deja agredir fui yo. No, yo lo único que hice en un momento... Fíjese, por favor, y pido a la televidencia que vea ese video. Yo lo único que hago, y lo máximo que yo hago en algo físico, es en un momento que estoy yo amenazado. Con un policía acá, otro acá, otro acá, otro, si ve el video atrás, entrando a mi carro, revisando mi carro, donde estaba mi esposa, además. Y lo único que hago es empujar a un policía, que lo tengo muy cerca. Ese policía luego tira el piso de su radio, muy cerca a mis pies, y se agacha, yo me siento amenazado con eso, y lo vuelvo a empujar. Yo reconoceo y pongo mis manos atrás en señal de que no quiero... O sea, yo lo he encontrado es retirar a una persona que la tengo muy cerca. Está el video. Y luego de ello lo que viene es una agresión hacia mí, y que yo permito que se me agreda. Y si ustedes ven el video, escuchen lo que yo digo, hay alguien filmando. Sí, yo lo he escuchado. Hay tres cámaras filmando, sospechosamente. Y usted dice, hay alguien filmando, hay alguien filmando. Y yo digo, filma todo, filma todo, porque yo más bien, yo me amparo en ese momento en alguien que filmaba, que yo pensaba que era quien me podía, digamos, proteger, que era una prueba, una filmación. Y resulta después que esa filmación no era, pues, ese ropa de calle que me filmaba era de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? ¿Qué? ¿Fue una trampa eso? Bueno, lo dejo, pues, para algún entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, lo que usted me está tratando... Me filmaban tres cámaras y una de ellas con un civil. Entonces yo te digo, yo no manejaba borracho. A ver, ¿cuál es la historia? Yo voy a un lugar público y me tomo unas copas. Mi esposa nunca toma, jamás toma. Estamos en grupo, yo tomo dos copas. Y como no puedo manejar porque había tomado, sin estar borracho, pero había tomado, así tomé una o otra y ya no manejo. Como tiene que ser, además, le doy la llave a mi esposa para que ella maneje. Eso fue. Es más, de hecho, la única multa que se pone en esa intervención, la única, fue a mi esposa por manejar, habiendo olvidado el brevete en la casa. Ella tenía brevete, era brevetada, pero se olvidó el brevete en otra cartera. ¿Por qué se lo olvidó? Ya, pero, pero, ya, ok, entiendo, pero, alcalde Allison. Sí, me la agradezco. ¿Usted me está tratando de decir que en su historia política hay una serie de malos entendidos, de que no todo lo que hemos visto sobre usted es como lo que aparenta? O sea que hay un juego, un mal juego de las excepciones. Entendidos, ¿no? Hay 12 hechos, ese que tú has recordado ahora, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, evidentemente. Y el hecho, y BTR, pues, ¿no? Bueno, pero BTR, como te digo, yo, a ver, un momentito, yo creo que hay un grave error de interpretación. Yo soy abogado, y los abogados, o sea, en el único país del mundo donde al abogado se quiere hacer responsable de las virtudes o defectos de su cliente, es en el Perú, por lo visto, porque si yo soy abogado de un gran hombre, eso no me convierte en mí en un gran hombre. Y si soy abogado, tal vez que ha cometido errores en su vida, tampoco a mí me hace responsable de sus errores. Sí, pero yo no podría ser abogado de un violador, ¿sabe? Yo tampoco he sido jamás abogado de un violador, te cuento, o sea... Ya, pero digo, yo, abogado, no podría ser ni abogado de un violador, de ningún pedófilo, y menos de... o sea, yo no podría ser abogado de Abimael Guzmán. Yo no sé si usted podría ser abogado. Yo no podría ser abogado de Abimael Guzmán tampoco. Ok. Pero, efectivamente, dentro, si bien el abogado no es responsable ni de las virtudes ni de efectos de sus clientes, porque es así, no es menos cierto que normalmente el abogado en el Perú tiene algunos límites que están vinculados justamente a violación, a terrorismo y a hechos de ese tipo. Tenemos que ir a una pausa, pero cobró bastante BTR, ¿no? No, no. Giró bastante, ¿eh? No, fueron más o menos 10.000 soles mensuales, si no me equivoco, 9.000 soles. 10.000 soles es bastante. Bueno, la verdad que para los abogados no es bastante... Jurídicamente, todo es jurídicamente. Esta noche nos vamos a una pausa jurídica, ¿qué le parece? Encantado. Ya, perfecto. Estoy aquí con el gran torero Francis Allison. Regresamos después de una pausa jurídica y a ver si nos confiesa algo esta noche. Ya venimos.